Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Darius Nova Terrorifica, vamos a ver qué tal chicos, vamos a empezar con los comandos, vamos a ir con el primero Va a seguir con el segundo comando Vamos a ir con el baile La verdad es que el arma está guapa, bueno y la armadura, qué coño, pero Hostia, el arma está guapísima, tío Vale, vamos a ir ahora con la risa Vale Oh, pues ok No sé, me lo esperaba más jajaja, pero Oh, pues ok Bueno chicos, vamos a ir con el vaqueo Hostia, qué guapo, loco Joder Tío, mola un huevazo el vaqueo Hostia, está guapísimo, eh Hostia, me mola, me mola, joder Vamos a ir ahora con la muerte Pues eso Vamos a ir ahora con las habilidades, vamos a ir primero con los básicos Y con la pasiva, hemorragia Hostia, qué guapo, tío Hostia, la esquina, la verdad que está guapísima, eh Vale, pues eso es Darius con todas las cargas Joder Con todas las hemorragias estas Está guapa, eh Vale, vamos a ir ahora con la Q Hostia, qué bueno Le sale un este verde Mola Vale, y esa pues desde el centro Está chula, está chula Vamos a ir con la W Wow Hostia, cómo mola apuesta, tío Oye, la skin está tope pina, eh Me diréis que no Vamos a volverla a dar Esta es con todas las cargas La Q con todas las cargas Vamos a ir con la E Vale, y ahora vamos a ir con la ulti Uy, se me olvidó ponerlo de la mano Joder, qué fe Hostia, la verdad que me diréis que la skin no está guapísima, tíos Más de una se lo va a comprar, pero vamos Así que nada, eso es todo Toda la skin La verdad es que Está pepinísima Está muy, muy guapa Aún así Es que la skin legendaria La de baloncesto La verdad es que me gusta muchísimo Es muy graciosa Pero hostia, esta skin merece la pena Sobre todo el vaqueo, me gusta bastante, tío Así que nada, chicos Ya sabéis, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido la skin Y hasta el siguiente